El 6 de junio, nuestro país tendrá la contienda más importante de los últimos tiempos debido a la gran cantidad de cargos públicos que estarán en disputa. De inicio se renovará la Cámara de Diputados, habrá elecciones en 15 gubernaturas, por mencionar sólo de los más de 2.135 cargos que están en disputa. Una de las entidades que tendrá precisamente una elección para renovar la gubernatura es Baja California Sur y agradezco esta noche a Víctor Manuel Castro Cocioles, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PT, el que nos tome la llamada en su ajetrada agenda para platicar con los televidentes. Un gusto en saludarle, muy buenas noches. Candidato, muy buenas noches. Buenas noches, señor, a sus órdenes. Pues desde inicio, ¿cómo va la contienda en estos días ya transcurridos de abril? Es una contienda muy importante. Es para nosotros un proceso que va cada día reflejando el sentir de la gente en donde vamos. Estamos muy contentos porque estamos caminando casa por casa y el recibimiento de las vecinas, de los vecinos en La Paz y Los Cabos donde hemos estado en esta semana, casi dos semanas ya de trabajo, ha sido extraordinaria. La respuesta es muy importante, don Julio, lo que hemos recibido en Baja California Sur. Vamos bien, a trabajar sur es nuestra tarea. ¿Cuáles son las propuestas o las prioridades de llegar a la gubernatura para Víctor Manuel Castro? Pues se ha ido delidiando. En la medida que vamos construyendo el planteamiento con la gente, la prioridad de prioridades es salud. Salud. La siguiente es el trabajo. Necesitamos reactivar la actividad económica en Baja California Sur después de haber sufrido una situación difícil. Recuerden que hay zonas aquí muy importantes turísticas y que recibieron el embate de COVID muy duro. Salud número uno, trabajo número dos, seguridad. Y hay un tema aquí en el desierto muy importante que lo estamos priorizando también, que va a ser el agua en todo el estado, no solo en las zonas más pobladas de Baja California Sur, que son los cabos y la paz, sino también en el resto de la entidad. El problema de la escasez de agua cada vez más delicado, así que vamos a utilizar también el tema del agua. Y en el caso del turismo, ¿cómo se le haría para volver a esos tiempos antes del COVID, donde la vitalidad de la paz de los cabos, pues sin duda son un factor determinante para los ingresos de Baja California? Sí, hemos estado trabajando ya con el sector hotelero, restaurantero, para poco a poco, se ha ido por fortuna recuperando el desarrollo turístico, que es motor de economía en la zona principalmente de los cabos. El resto del estado, pues vamos a seguir impulsando, que el desarrollo turístico es un estado muy hermoso, nuestra entidad y tiene potencialidades más allá de los cabos, que ya tiene su nivel muy alto a nivel internacional. Tiene una gran aceptación. El turismo en los cabos viene de todo el mundo y eso ha favorecido que poco a poco ya se vaya cobrando confianza en el desarrollo turístico y cuidando a la gente, en seguridad, también en seguridad médica, guardando las indicaciones, velando para que la gente esté segura en el destino, y poco a poco se va restableciendo, digamos, la normalidad dentro de las dificultades que aún persisten en nuestro caso. Pero poco a poco los cabos se van armando bien. Ahora, candidato, sus detractores por ahí le achacaban el sentido de que usted, por el contrario, tenía algunas medidas que ahuyentarían los empleos, que ahuyentarían las inversiones. ¿Qué les comenta? Bueno, yo fui alcalde de La Paz y si ya lo hicimos y me conocen los desarrolladores turísticos, los empresarios, es que hemos trabajado de la mano. Usted sabe que en los procesos electorales surgen muchos detractores, mucha gente que está juzgando de qué manera van golpeando a los que encabezamos las preferencias electorales. Y en este caso el movimiento de regeneración está muy bien posicionado. En Baja California Sur es una contienda que va a resultar muy interesante y ellos no pensaban. Sobre todo los conservadores del PAN y la alianza que hicieron esta perversa entre el PRI y el PAN, pues están buscando por todos los medios desacreditarnos. Digamos que es su tarea, ¿no? Pero no van pasando, no pasan porque la mentira tiene piernas cortas. Así que estamos trabajando cada vez por mayor ahínco y poniendo la razón sobre el descrédito. Como usted sabe, un tema importante que sin duda ha cobrado relevancia es el tema de los gastos de campaña, sobre todo tras lo ocurrido con los casos de Michoacán y de Guerrero. Pero también ese tema en cuanto a los gastos de su campaña, ¿qué les comenta? ¿Qué nos comenta? No, en la primera semana hubo un problema técnico administrativo sin mayores procedimientos. Incluso ni siquiera para el INE ya se restableció. Yo les decía, eso se resuelve porque no hay ninguna mala intención, ningún dolo. Esto solamente fue en cuestión técnica, administrativa, de las claves bancarias, de lo que cuando se arranca una campaña pasa, ¿no? Yo creo que hubo un retraso administrativo, burocrático, que pues de eso ya se encargaron mis compañeros, que son los responsables del área administrativa, ya se resolvió. Y por supuesto yo estoy, la ley hay que cumplirla, no incurrimos en ninguna falta, así que vamos a trabajar bien. Y les pedimos que se serenen, hoy se desecharon tres alegatos que tenían en el tribunal, el PAN y una compañera, ex compañera de Morena, que pues buscan por todos los medios hacer frente común para restarle la fuerza al movimiento, a la coalición Morena-PT. Pero vamos avanzando muy, muy bien, estimado. Yo creo que vamos a avanzar. Se siente confiado. Con paso firme, Julio César. Claro, se siente confiado. ¿Qué le dicen las encuestas? ¿Cómo lee las encuestas usted? Pues miren, las encuestas ya ve que son encuestas que han estado cerradas, unas van bien de la coalición del PRI y del PAN, en otras salimos adelante. Hoy se dio a conocer una en Los Cabos, donde llevamos una ventaja considerable. Pero no me quiero confiar, don Presidente. Quiero trabajar duro, como si fuéramos perdiendo, me dijo un amigo. Vamos a entregarnos todo, porque vale la pena. Vale la pena la transformación de Baja California. Siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel. Usted se refería a la encuesta de Rodríguez de las Heras, de la Tecna, donde le da una ventaja a usted. Pero también está la otra encuesta que sacó recientemente el financiero, en donde pone arriba a Paco Pelayo. Así es. Así que si fuera por encuesta, pues estamos empatados. Pero no es el caso. Donde estamos sintiendo el refuerzo, la garantía de que vamos adelante es con la gente. En la calle, en las colonias, ya se empieza a percibir cada vez más solidez en la decisión de la comunidad. Sabe usted que se va poco a poco definiendo. Entonces, yo espero llegar a los indecisos y que ganemos bien. Que la democracia gane. Pues agradecerle. Que no. Que el voto sea un voto libre. Que no la gente decida cuáles son los proyectos que va a respaldar. Y reconocerá cualquiera que sean los resultados el 6 de junio. Desde luego. Yo aquí hay civilidad política. Yo no soy un obstinado. Soy un hombre demócrata. Y que la gente decida libremente. Solo pediría que la contienda sea una contienda con equidad. Donde no gane el dinero que le sobra a la derecha en Baja California Sur. Y lo están haciendo con mucha claridad. Pero finalmente la gente va a decidir. Yo espero que no venda su voto a nadie. Que no haya trampa. Y sea una contienda de eficaz y de respeto a la voluntad popular. Yo soy demócrata y voy a respetar los resultados. Solo que no haya falta. Yo creo que lo más importante es que nos respetemos. Y que sea una contienda de nivel. De propuestas. De planteamientos de fondos. Nuestras propuestas están muy claras. Que se resumen en no mentir. No robar y no traicionar al pueblo. Pues agradecerle a Víctor Manuel Castro. Cosío, candidato a la gubernatura de Baja California Sur. Por la coalición Juntos Haremos Historia. Morena PT. Los minutos dispuestos para este espacio. Y lo volveremos a buscar. Mientras tanto, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, don Julio César. Les mando un abrazo en esta media península. Y vamos a salir adelante respetando la voluntad popular.